Continuamos con Daf Un vidrio El shiur que alcance para usar el filo del vidrio Para afilar un utensillo que se llama karkor Es un utensillo que se usaba para el tejido Que tiene que ser bien filoso Eso ya tiene shiur de importancia como para estar hallado por Melejeto Tzah en Shabbat Tzor o Eben, si es que la persona tira un pedazo de madera pequeño o Eben o una piedra ¿Cuál es el jashibut? Si lo saca de un roshut a un roshut en Shabbat Lo que una persona, la medida de piedra o de pedazo de madera Que una persona utiliza para tirarse un ave para que se escape También la zarvenía a Kumomer No para tirarle al ave que se escapé Sino para tirarle a Que delizroquba behemá La medida de la cosa sostiene que una persona no agarra una piedra O un pedazo de madera para tirarle a un ave para que se vaya Se va solo Con un ruido se va Pero un animal sí, un animal sí necesita tirarle algo Entonces este shiur lo tomamos como para tirar a un animal Dice la demanda la membra Si, según la viuda El jashibut, la importancia de un etsem es para hacer con eso un candado Es más que el shiur que dicen tanakama Que es para hacer una cucharita sal Entonces que la viuda es más mekel que rabanán Y nosotros vimos anteriormente siempre Que la viuda siempre es más mahmir El shiur de la viuda siempre es más pequeño Con menos ya está haeado por merejetotza en Shabbat Entonces como se entiende Amargula hafi potaha No estamos hablando de todo el candado Cuando la viuda dijo la sot haf no quiere decir todo el candado Sino quiere decir solamente el sistema del candado que cierra Son como unos dientes que giran por dentro del candado Que eso hace cerrar Entonces cerrar el candado de eso está hablando Y eso es más pequeño todavía que una cucharita Y se la llamará Hafi potaha Tanromanán Dice Hafi potaha Estos Esta parte del sistema del candado Tehorim Si todavía no los puso una persona en el candado Los tiene por aparte No tiene dindekli Y aunque los toku Y ahora van a estar tehorim Pero Pero si es que lo hizo Ya lo colocó como parte del candado Ahí si es parte de un cli Y recibe Pero si es un candado de una puerta Entonces Aunque los puso en la puerta Y lo amuró a la puerta con clavos Igual tehorim Porque Ya es como la mejor para la carca Areu que carga Por cuanto que La cerradura esta Pasó a ser parte de la puerta Ahí la puerta está Puesta Amurada a la tierra Todo lo que está amurado a la tierra Es como La tierra Y tierra lo me capé de Tumá Entonces ¿De qué candado hablamos antes que me capé de Tumá? El candado de una caja El candado de un placar El candado de algo que es movible Y no está amurado a la tierra Y se demora Jujit Vimos que un vidrio Lo cual es el shiur Para que se considere Meleja totza en Shabbat Que del igror Vó Lo que hace falta para afilar La cabeza Del carcor Que el carcor Dijimos Es un utensilio que se usaba Para el tejido Que tenía filo Hay que afilarlo Si se puede afilarlo con este vidrio Ya entonces Este vidrio tiene utilidad Y es jashub Tana Dice el Tana en la braita Sejujit Que del ifzo Abashnenimim Que de had El shiur Desjujit Es otro Es el El tamaño de vidrio Que con eso Podés cortar Dos hilos De un tejido De una Tiene que tener Un cierto largo Para que pueda ir y venir El vidrio este Para poder cortar Con esos dos hilos juntos Ese es el shiur Que ya Se llama jashub Y ya tiene utilidad Para eso Y si uno Se apresiona Lo saca De un resultado De un resultado De un otro Estarjero Dice el amor Es la piedra Que una persona Siente El tamaño de piedra Que un animal siente Y al sentir el golpe Se escapa Si no le hace nada No tiene shiur Le escapa ¿Cuánto es el shiur De una piedra Para que el animal Lo sienta Y se escape? Dice la demanda Una persona llamada Zunin Entró al bet midrash Amar lehu Le dijo A los hachamim Rabotay La pregunta acá es ¿Cuál es el shiur De las piedras Que se usaban Anteriormente Para higienizarse Como no había papel Usaban piedras Entonces Todas las piedras Que estaban en el jatser Que son aptas Para limpiarse No son muktse En shabat No nada más eso Esas piedras Si una persona Las saca de un reshut A otro reshut En shabat Son piedras Que tienen utilidad Y va a estar allá Entonces preguntó Este hombre Zunin ¿Cuál es el shiur De piedras Que se llama Apto para betakise Que si una persona Los quiere transportar Dentro del reshut Puede Y no es muktse Y si las saca De un reshut Como tienen importancia Va a estar allá Amrulo le dijeron Son tres medidas Una persona necesita Para higienizarse Finalmente Piedras de tres medidas Una piedra como un kazait Una piedra como un egos Como una nuez Y una piedra como una becha Del tamaño de un huevo Amarle jugo Les dijo Zunin Dejitur tenía No entiendo Quieres que vaya Con una balanza Tiene que tener una balanza Para pensar Cuál tiene kazait Cuál tiene cabeza Cuál tiene que goz Nimnu bekamru Dijeron jajamim Se sentaron Y llegaron A la decisión Melohayad Las piedras que entran En una mano Y se le llamará Mahloquet Tania Rabío Se va a ver La brita dice Rabío Se va a ver kazait Ka de gozo Kabeza Rabío Meravío Se va a ver Mishum Abib Melohayad Quiere decir Que esto es Mahloquet Anayim O sea Hay que fijarse Tres piedras De esta medida O Todas las piedras Que le entran En la mano Tres piedras Que son filosas Que estas son Las piedras Que servían Para higienizarse Explican Mefarshim Está permitido Entrar con ellas En Shabbat ¿Cuál es el Siur? Rabí Meir Dice que goz Rabí Meir Dice como El tamaño De una nuez Rabí Meir Kualahat Rabí Meir Kabeza Rabí Meir Dice como El tamaño De un huevo Amar La forma Papa Marogis Da Que Mahloquet Kan Kah Mahloquet Pa Etrog El mismo Mahloquet Que hay Acá Es El Mahloquet Que hay Según El tamaño De Etrog ¿Cuál Tiene que ser El tamaño Mínimo De Etrog Ahí También Nechlecusi Es El tamaño De una nuez O Como Una Betza Dice la De Marah Vos me decís Así como Tenías que decir Al revés En Trog Es una Mishnah Acá En Shabbat El tamaño De la Piedra Para el Betta Kise Es una Brayta Entonces vos tenés que decir En la Brayta Dice Como En la Mishnah No al revés No que En la Mishnah Es decir En Etrog El Mahloquet Es igual Que acá Ela Se llamará Decía al revés Que Mahloquet Ve Etrog Mahloquet Tan así Como Nechlecu En Etrog Dice la Amar Habal Habal Lob Etta Pahez El Pahez No se puede Cargar En Shabbat ¿Qué es Pahez? Amar Habizira Kar Shinei Bab Blayta Son Pedazos De Tierra De Babel Que por Cuanto Que los Pedazos De Tierra Esas No sirven Para Higienizarse Entonces Es Mucza En Shabbat Dice la Amar Amar Habá Azur Lemash Mesh Bet Trol Be Shabbat Que Derech Dice una Mesh Mejol Dice una Persona No puede Higienizarse De la Misma Forma En Shabbat Que en Hol ¿Por qué? Porque puede Arrancar pelos Que hay en Ese lugar Y eso es Jeruz Shabbat Se llamará Matkifle Marzutra Listaken Si no entiendo Una persona A veces Tiene la Necesidad De Usar Una piedra En ese lugar Para poder Evacuar Mejor Como Puedes decir Que no está Permitido En Shabbat Después Llegar A Sacaná Si no Evacúa Como Shitzarich Volvemos Ahora Al tema Este Si se puede Transportar Piedras Para Betakise Dentro El Result Que no Sea Mucce Si hay Un lugar Fijo Donde Utilizaban Para hacer Sus necesidades Me lo Hayat Puedes Llegar Todas Las Pienas Que le Entres Una Mano Vim Lab Que Jre Si no Hay Un lugar Fijo Entonces Entonces Puedes llevar Una Sola Piedra Como Un Kazay Porque Él dice Así Si yo Te permito Llegar Muchas Piedras Puede ser Que no Uses Todas Esta Vez Si es Un lugar Fijo Para Betakise Entonces Aunque No Esta Vez Se van A La Próxima Es Que Una persona Puede Llegar A Sus Necesidades En Shabbat En El Una Mendojada Era un Untencillo Que se usaba Para picar Sobre eso Vegetarios Que tienen Aroma Besamim Si es que Tiene simán De que alguien Lo usó Para higienizarse Se puede usar Para higienizarse Aunque sea Que esto es Moktsi Porque se usa Para triturar Besamim Pero si ya se ve Que alguien Que obtuvo Alguna vez Un uso Para limpiarse Entonces Se puede Volver A Usar Mitive Preguntan En La Yishiva Contra Roshes Hay Diez Cosas Que le Pueden Traer Una Persona En La Enfermedad De Morro Estos Son Ramas Que Crecen Con La Carne De Carne Vacuna En Luares Que La Textura No Es Liza El Espinazo Un Percado En Sal Que No Se Termina De Cocinar El Que Tomo Borra De Vino El Que Se Higieniza Con Calv Con Por Enana O Que Dice Acá El Que Usa Una Piedra Que Ya Usó Su Compañero Para Higienizar Se La Usa Él Entonces También Está Le Trae Esta Enfermedad Hay Quienes Dicen Que El Que No Se Sienta En El Beta Que Se Para Evacuar También Pero De Todos Módos Que Hemos Que Usar Algo Que Ya Se Usó Por Otra Persona Para Higienizarse Trae Una Enfermedad Como Hablamos Antes Dijo Que Si Yo veo Que Alguien Lo Se Para Limpiarse Se Se puede Volver A Usar Volver Volver Usar Alguien Ya Se Higienizó Trae Esta Enfermedad Si Todavía Está Húmedo De lo que Usó El Otro Para Higienizarse Está Azur Y Hace Mal Pero Ya Está Seco No Hay Problema No Cuando Nosotros Dicimos Que Se Puede Que Dijo Que Se Puede Usar Cuando Tiene Roshem Es Cuando Del Otro Lado Que Su Compañero No Usó Que Está Sin Usar La Misma Piedra De Un Lado Está Ya Se Usó Por La Primera Persona Del Otro Lado Se Puede Volver A Usar No No Estamos A Rosh Y Lo Que Permitió No Es Cuando Está Sucia Del Usada Por Otra Persona Sino Usada Por El Mismo Ahí No Hay Problema Si Es Que Llovió Y Esta Piedra Se Limpió ¿Cuál Es El Din? Amarle Y Máyá Resum Amnikar Mutar Si Todavía Tienen Un Poco De Roshem Está Permitido ¿Por Que? Porque No Voy A Decir Que Estos Muche Todavía Se Nota Que Esto Se Usó Para Higienizarse No Es Que Se Limpió Totalmente Para Que Ya Vuelve A Hacer Su Uso Original De Picar Sobre Esto Besamim Sino Por Cuanto Que Todavía Está Sucia Todavía Lo Vemos Como Apta Para Higienizarse Y No Es Mucce Y Se Puede Usar En Shabbat